En la lucha también los cantores y cultores populares en la capilla ardiente, el grupo Madera rinde tributo a esta hora al presidente Hugo Chávez, vamos a escucharlo. Juro Bolívar un día, y ahora nuestro comandante, lo llevamos en el alma, mi corazón está quejarte, cantando yo esta canción, mi Venezuela querida, ahora tenemos que convicción, como lo dijo Bolívar, creemos la convicción, vencerá, profundicemos el socialismo, vencerá, y hagamos lo que debemos, vencerá, y tú lo sabes y yo lo sé, vencerá, y ahora tenemos que hacer, vencerá, tenemos que hacer bastante, vencerá, con el legado de Chávez, vencerá, tenemos que hacer bastante, vencerá, con el legado de Chávez, vencerá, Venezuela echa pa'lante, vencerá, y te lo digo bien duro, vencerá, vencerá, como lo dijera el mismo, vencerá, apoyemos a Maduro, vencerá, 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 la victoria conquistando, vencerá, al son de esa bandera, vencerá, y que no hay cualquier bandera, vencerá, bandera de Venezuela, vencerá, adelante Venezuela, vencerá, vamos y echamos pa'lante, vencerá, y dar un orgulloso pueblo de Venezuela, vencerá, 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 U-A, Chávez no se va, 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 es un presidente bueno, por eso se quedará, ya verá, Y hoy el pueblo está muy triste, pero nosotros pa'lante seguimos Venezuela te lleva en el corazón, te lleva Venezuela, Venezuela te quiere Venezuela tiene mucho que dar Bolivariano soy, venezolano soy, con el alma en la mano y con un pensamiento bolivariano Heredamos de ti esa llamarada ardiente, nuestro presidente, que tenemos en el alma y en el corazón Así que hasta la victoria siempre comandante El grupo Madera le rinde tributo al comandante presidente Hugo Chávez Frías El canto del pueblo, el canto, la música, que es vida y que hace que veamos, que sintamos siempre más vivo al comandante Hugo Chávez Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo, lo ha dicho claramente El comandante presidente Hugo Chávez en diversas y reiteradas oportunidades Hoy no se despide el pueblo del comandante Chávez Se saluda al presidente Hugo Chávez, todas esas personas que ustedes ven allí, acercarse a la capilla ardiente Que pasan horas, que han pasado muchísimas horas, muchísimo calor, muchísimo sol Han soportado muchísimas horas de pie solamente para jurar lealtad al presidente Hugo Chávez Sigue este tributo con la música del grupo Madera, vamos a escucharlo Y en el campo donde dejas tu vida así, tu presente y tu futuro está Tu presente, la tierra que cultivas Tu futuro será tu bienestar Si no abandones la tierra compañero Que la historia te lo agradecerá Tu machete, tu dignidad Bajo el yugo nunca estará Si tú luchas por pan, trabajo y tierra Tu machete, tu machete, tu dignidad Bajo el yugo nunca estará Si tú luchas por pan, trabajo y tierra Lo que dijo mi comandante siempre Trabajo y tierra Que se escuche en el alma Trabajo y tierra Hombre y obrero, trabajador Trabajo y tierra Vamos a laborar por la Venezuela que nos dejó Trabajo y tierra Que se oiga hoy la voz de los invisibilizados Trabajo y tierra Y que se oiga, nos volveremos al pasado Trabajo y tierra Que es lo que quiere mi tierra Trabajo y tierra Recuerda hoy la voz del campesino Trabajo y tierra Por las andanzas de un buen camino Trabajo y tierra El generó la paz y no la guerra Trabajo y tierra Porque todos los campesinos ahora tienen su tierra Trabajo y tierra Mi Venezuela querida Trabajo y tierra Quien la libertó mi comandante Hugo Chávez Frías Trabajo y tierra Que mi país no se pierda Trabajo y tierra Sigamos una sola línea, la de la revolución Trabajo y tierra Sabemos y lo llevaremos siempre en el corazón Trabajo y tierra Dice Tu machete, tu dignidad Bajo el yugo nunca estarás Si tú luchas por pan, trabajo y tierra Si tú luchas por pan, trabajo y tierra Trabajo y tierra El canto del grupo Madera La misión que asume el pueblo venezolano Hoy más que nunca Con el comandante Hugo Chávez Seguir trabajando Seguir defendiendo la patria socialista Que nos enseñó En su proyecto de patria En su proyecto de país Cientos de personas Miles, millones Pudiéramos atrevernos a decir de personas Se han acercado a la academia militar A la capilla ardiente Para jurar lealtad al comandante Hugo Chávez Para jurar además La garantía de la continuidad Del proyecto bolivariano Del programa de la patria Que ha presentado el comandante Hugo Chávez Que el gobierno bolivariano Se ha comprometido también Con emotivas palabras El día de ayer lo veíamos Desde la asamblea nacional Al presidente encargado Nicolás Maduro Hay que recordar esas palabras Esta banda no es mía Esta banda es del presidente Hugo Chávez Palabras que seguramente Han conmovido a todo el país A todas las personas Que hoy han ido también A visitar la capilla ardiente Vamos a seguir escuchando Este homenaje que rinde el grupo Madera Y siéntese ese clamor Solo hace vibrar ahora Y confundir tu dolor Y también tus alegrías Al fuerte son del tambor Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Vamos a cantarte ahora Vamos a cantar que mi alma lo implora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios del mundo Te vamos a cantar ahora Te vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Yo nací en esta ribera Y mi corazón te llora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Vamos a cantar ahora Al son de la conga y el bongo Te traigo de mi barrio la expresión Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Y el llamado lo hago con madera Para los barrios guetos y favelas Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios del mundo Te juro y te aseguro que te lloran Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Al son de la conga y el bongo Te traigo de mi barrio la expresión Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios del mundo Vamos a llorar ahora Todos los barrios unidos Vamos a llorar ahora En mi barrio pronto, pronto, pronto Ya sonaron ya Las campanas de la libertad Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Bien amigos, parte del homenaje Que en el día de hoy rinde el grupo Madera Al presidente de la república, Hugo Chávez Aquí también, acompañando al pueblo venezolano Que sigue pasando por acá, por la academia militar Para compartir, para estar con el presidente Chávez Y en la orilla está Secándose al sol Pronto sonarán Siento un gran dolor En el costillar Se afloja el tambor Y es por la humedad Solo se mojaron Y en el centro del viento Y en la orilla están Se acercándose al sol Pronto sonarán Siento un gran dolor En el costillar Y afloja el tambor, y es por la humedad Juega con viento, es vapor, vapor Con viento no está, se va Como lluvia volverá para comenzar la siembra Tic Marín que anda la candela, Tic Marín contra la humedad Tic Marín que anda la candela, Tic Marín contra la humedad Muchachos tambor, manos que ni plan, solo se mojaron vuelven a sonar Muchachos tambor, manos que ni plan, solo se mojaron vuelven a sonar Solo se mojaron, y en la orilla están, se cantó hacia el sol Pronto sonarán, y en tu gran dolor, en el costillar Y afloja el tambor, y es por la humedad Solo se mojaron, y en la orilla están, secándose al sol Pronto sonarán, y en tu gran dolor, en el costillar Y afloja el tambor, y es por la humedad Muchachos tambor, y en tu gran dolor, en la orilla están, se cantó hacia el sol Pronto sonarán, y en tu gran dolor, en el costillar Y afloja el tambor, y es por la humedad Muchachos pasame los pojaros, que esta madera va a arder Muchachos pasame los pojaros, que esta madera va a arder Este suelo ayudará el camino, pa' donde habrá que coger Pa' donde va a ser, cantar y cantar Hasta que la vida, se vuelva a un cantar Y nuestro combate, una sola canción Porque esta madera, no sirve pa' aguacar Porque esta madera, es puro corazón Porque esta madera, es puro corazón Porque esta madera, no sirve pa' aguacar Era olorosa, a jazmín café Madera preciosa, preciosa madera Haremos una marcha, con esta madera Para golpear bien fuerte, a quien desde siempre golpea y golpea Tic Marín, que anda la candela Tic Marín, contra la humedad Tic Marín, que anda la candela Tic Marín, contra la humedad Muchachos tambor, manos quitiplán Solo se mojaron, vuelven a sonar Muchachos tambor, manos quitiplán Solo se mojaron, vuelven a sonar Solo se mojaron, y en la orilla está Se cantó hacia el sol, pronto sonará Siento un glándolón, en el costillar Se afloja el tambor, y es por la humedad Solo se mojaron, y en la orilla está Siento un glándolón, en el costillar Se afloja el tambor, y es por la humedad ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Canciones de lucha, canciones de revolución Para el presidente Hugo Chávez En el día de hoy, a cargo del grupo Madera Como bien es sabido, el presidente Hugo Chávez Siempre estuvo al lado de los cultores De los cantores populares Y en el día de hoy, como todo en estos días Han estado aquí presente Compartiendo con el presidente Regresamos al estudio con ustedes, adelante Reporte de nuestra compañera Ana Gabriela López Allí presente, con el pueblo venezolano Que continúa manifestando su amor y su lealtad Al presidente Hugo Chávez Veamos a los...